Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del tutorial de enrutamiento seguro con BGP y RPKI. Algunos ya estaban ayer en la parte de BGP. En el día de hoy vamos a ver más sobre RPKI. Me acompañan Alejandro Acosta y Gerardo Rada. Los dos trabajan conmigo en la ACNIC. Alejandro Acosta es nuestro ingeniero de investigación y desarrollo. Gerardo es el ingeniero de desarrollo de software. Y yo soy especialista en seguridad y estabilidad en la ACNIC. Entonces, bueno, si bien estuvimos viendo ayer sobre BGP y enrutamiento, vamos a hacer una pequeña introducción a cómo funciona Internet. Si simplificamos Internet, algunos pocos sistemas autónomos y tenemos, por ejemplo, que el ASN 6057 anuncia un barra 16, como pueden ver, 200.40.0.0 barra 16, ese anuncio se va a propagar en Internet hasta llegar a los demás ASN, en particular, para el ejemplo, llega al 8158, recibe ese anuncio y, por lo tanto, ese sistema autónomo tiene un camino de AS que debe recorrer para llegar al sistema autónomo 6057. Esto es si todo funciona bien, si todo funciona lindo, si cada participante del sistema de enrutamiento de Internet anuncia lo que está autorizado a anunciar. Pero pasa a veces en Internet lo que le llamamos un secuestro de rutas, que ocurre cuando algún participante de este sistema de enrutamiento de Internet anuncia un bloque que no está autorizado a anunciar, o sea, para el cual no tiene autoridad, que no le fue asignado, pero de todas formas lo anuncia. Esto puede ser por error, a veces le llaman fat finger, o sea, dedo gordo, metemos mal el dedo al configurar nuestro BGP, y sin querer anunciamos un prefijo que puede ser realmente parecido al nuestro, pero le erramos a un número, o a veces esto es un ataque, a veces está relacionado con alguna actividad maliciosa. Hay varios casos conocidos, estos de hace ya algunos años, y hay algunos que no están en esta diapositiva más recientes, hace relativamente poco, desde BT Latam se anunció una dirección de Google, también hubo otro caso hace poco más de un mes, de un hijack de como 400.000 prefijos. Estos casos, que son los casos más conocidos, cuando se lograron resolver, en teoría parece que fue por error. Bueno, es muy famoso el caso de Pakistán Telecom versus YouTube, que lo que pasó, bueno, en febrero de 2008, Pakistán Telecom empezó a anunciar un prefijo, un barra 24, sin autorización. Ese barra 24 era parte de una asignación hecha a YouTube, y por ser más específico, todo el tráfico hacia ese barra 24, prefiere la ruta hacia el barra 24, y no las rutas que corresponden a anuncios de bloques más amplios. Entonces, todo el tráfico que debía ir a YouTube, se fue a Pakistán Telecom, y eso tuvo dos consecuencias. Una, que se saturaron los enlaces de Pakistán Telecom, y otra, que YouTube tuvo una indisponibilidad. O sea, desde todos los lugares del mundo, en donde se estaba viendo ese anuncio de ese barra 24, y el tráfico se iba hacia Pakistán Telecom, y no a YouTube, lo que percibían los usuarios, era que YouTube estaba indisponible. Trataban de acceder a YouTube, y no les funcionaba la página de YouTube. Bueno, ahí les dejamos algunos detalles. Entonces, en esas URLs pueden encontrar el análisis de lo que pasó. Entonces, volviendo a nuestro esquema simplificado de Internet, ¿cómo sería un secuestro de rutas? Si agregamos un nuevo sistema autónomo, el 15358, que digamos que es malo, seguimos en la situación en que el 6057 anuncia su barra 16, ese anuncio se propaga y lo reciben los demás sistemas autónomos. Pero si tenemos que este nuevo participante, que suponemos que es un atacante, anuncia un barra 24, que como ven, el barra 24 es un subbloque del barra 16, que estábamos mencionando. Ese anuncio también se va a propagar en Internet, y el 8158 también va a recibir ese anuncio. Es decir, que va a tener dos rutas. Entonces, una hacia el barra 16, que lo va a llevar al ASN 6057, y otra ruta hacia el barra 24, que lo va a llevar a este nuevo ASN que suponemos que es un atacante. Por cómo funciona BGP, BGP va a darle prioridad, o sea, va a elegir la ruta más específica, entonces todo el tráfico hacia el barra 24 va a ir a este nuevo sistema autónomo y no a donde debería ir. Entonces, esto es lo que llamamos un secuestro de rutas. ¿Por qué? Porque este atacante está secuestrando las rutas de un bloque para el cual no tiene autoridad. Otra cosa que puede ocurrir son lo que llamamos route leaks. Entonces, sin leaks, lo que en este esquema que suponemos un proveedor podría hacer, que le ofrece tránsito a dos sistemas autónomos, que a su vez entre ellos están haciendo peering. Entonces, cada uno de ellos anuncia su barra 40 al upstream provider y por otro lado, por sus acuerdos de peering, además del barra 40, le anuncia un barra 48, que es un subbloque del barra 40. Entonces, así funcionaría todo sin leaks. Es decir, que el upstream provider conoce las rutas hacia los barra 40, pero a su vez entre ellos, por su acuerdo de peering, se hacen un anuncio más específico. Entonces, bueno, esas serían las rutas que conoce el upstream provider. El tráfico al barra 40 de este AS va a ir por esa ruta. El tráfico al barra 40 del otro AS va a ir por la otra ruta. Pero, ¿qué pasa si uno de los participantes sin querer reanuncia lo que aprende de su peer, lo anuncia a su upstream provider? Entonces, el upstream provider va a tener las rutas a los barra 40, como tenía antes, pero además va a tener una ruta al barra 40 de este participante a través de aquel sistema autónomo. Y además va a tener una ruta al barra 48 también, que eso es más grave. ¿Por qué? Porque si tiene dos rutas al barra 40, una con dos saltos y otra con un solo salto, va a preferir la que tiene un solo salto. Pero el problema es que también tiene una ruta más específica. Entonces, para el tráfico a ese barra 48 va a utilizar la ruta más específica. Es decir, que sin querer, aquel participante le está dando tránsito al sistema autónomo con el que en realidad solo tiene un acuerdo de peering. Algunos otros ataques que pueden ocurrir contra el camino, el ASPath, ese que veíamos que se incluye en los anuncios BGP, es la inserción de AS, es decir, que algún router, en vez de solo insertar su AS, pueda insertar otros AS en el camino. O que el origen de ruta sea falso, utilizando un AS válido, pero que el origen sea falso. Entonces, ahí vemos que el atacante, en vez de utilizar su propio AS, utiliza el AS que ya existía. Es decir, que está falsificando su número de sistema autónomo. Entonces, el AS falso también anuncia un barra 24 y se va a chupar, como diríamos, el tráfico hacia ese barra 24. Entonces, bueno, se darán cuenta que este sistema enrutamiento, cómo se propagan los anuncios, cómo los distintos participantes del sistema enrutamiento de Internet interactúan y hacen peering o se ofrecen tránsito, es fundamental para que Internet funcione. Entonces, que ocurran estas cosas puede tener repercusiones graves y necesitamos asegurar este sistema enrutamiento de alguna forma. Entonces, a modo de introducción, para que podamos explicar cómo es la jerarquía y cómo es la estructura atrás del sistema RPKI, vamos a ver cómo se administran los recursos. Tal vez para algunos esto ya es historia repetida, pero nunca está de más dejar claro cómo administramos los recursos a nivel mundial. Tenemos el mundo dividido en cinco regiones, cada una de las regiones atendida por un registro regional de Internet. LACNIC es el registro regional para la región de Latinoamérica y el Caribe, tenemos ARIN para Norteamérica, RIPENCC para Europa y parte de Asia, APENIC para la otra parte de Asia y el Pacífico y AFRINIC para África. Y por otro lado tenemos a IANA, que administra el pool central de direcciones IP y es quien asigna a los registros regionales. En IPB4 asignaba en unidades de barra 8, en IPB6 en unidades barra 12, si no me equivoco, de la misma forma en que los ISPs o los usuarios finales solicitan a los registros regionales y tienen que justificar la necesidad de mostrar que realmente necesitan el espacio que están solicitando, los RIRS justifican ante IANA cuando necesitan espacio. Y luego ese espacio en cada región va a ser distribuido a los ISPs o usuarios finales de la región. Con algunos casos particulares, como por ejemplo en nuestra región, tenemos en México y en Brasil, en donde tenemos registros nacionales. Entonces los registros nacionales solicitan al ACNIC y luego son ellos los que distribuyen en su país. Entonces en el caso de organizaciones de México o de organizaciones de Brasil, no solicitan directamente al ACNIC, sino que solicitan al registro nacional de su país. Y los usuarios finales que pueden recibir o de un ISP o algunos casos particulares de usuarios finales, podrían solicitar directamente ante el ACNIC, o sea, organizaciones grandes que tal vez lo que les puede asignar su proveedor no es suficiente o que porque tienen enlaces redundantes quieren tener su propio espacio para poder asignarlo por los dos enlaces. A eso nosotros llamamos usuarios finales, que pueden ser por ejemplo bancos o universidades o otras organizaciones grandes. Lo importante es que cada RIR es la fuente autoritativa de información de qué usuario tiene qué recurso, porque somos nosotros quienes asignamos el bloque, entonces somos nosotros quienes podemos actuar como fuente autoritativa de información de decir, bueno, esta organización yo le asigné, el ACNIC le asignó determinado bloque, es decir, que esta organización tiene la autorización para anunciar ese bloque. Cada RIR tiene una base de datos que puede ser consultada a través del juiz, ya estarán familiarizados tal vez algunos con el juiz. Entonces, ¿qué pasa cuando una organización recibe un bloque del ACNIC? Ayer comentábamos algo de que, bueno, hay que hablar con el upstream provider, pedir que abra los filtros. El upstream provider debería hacer determinados chequeos y verificar que esa organización, ese ente que está solicitando empezar a anunciar un nuevo bloque, realmente tenga derecho para anunciar ese bloque. Entonces, el upstream debería verificar en el juiz, en los registros, ayer hablábamos de routing registries, que son registros en donde los participantes de internet pueden ingresar su bloque y decir de qué sistema autónomo lo van a anunciar. El problema de estas herramientas es que, para empezar, no son 100% seguras en el sentido de que el juiz se transporta en texto plano, es muy vulnerable a ataques de man in the middle o otro tipo de ataques, y es medio difícil automatizar estas verificaciones de derecho de uso. Entonces, como este proceso de verificación no es tan directo a veces como debería ser, a veces los upstream providers no realizan esos chequeos. Hay casos, bueno, por ejemplo, el caso que veíamos de Pakistán Telecom versus YouTube, Pakistán Telecom le anunció ese barra 24 a su upstream provider, y su upstream provider lo dejó pasar y ese anuncio se propagó porque faltaron esos chequeos. Si se hubieran hecho los chequeos, el upstream provider hubiera detectado que Pakistán Telecom no tenía autoridad sobre ese barra 24 que estaba anunciando. Entonces, lo que pasa es, implícitamente, los participantes del sistema enrutamiento de internet confían en sus peers, confían en sus clientes, y muchas veces no hacen los chequeos y directamente anuncian el espacio que su peer o que su cliente les anuncia. Entonces, bueno, a veces pasan, como decíamos hoy, por error, por dedos gordos que digitan mal un prefijo o un número de sistema autónomo, u otras veces están relacionados con actividades maliciosas y son realmente ataques. Entonces, ¿qué es RPKI? RPKI es una infraestructura de clave pública para recursos. Lo que se hizo es crear extensiones a los certificados X509 que permitan utilizar una infraestructura de clave pública para certificar, para emitir información que se pueda validar de quién o desde qué ASN se puede anunciar determinados prefijos. Entonces, lo que se hace es combinar la jerarquía que veíamos recién de REERS que le asignan espacio a ISPs, que a su vez subasignan espacio a sus clientes, bueno, se combina esa jerarquía con una infraestructura de clave públicas y el uso de certificados digitales X509 para generar esta información que nos va a permitir validar el derecho de uso de los recursos. Entonces, lo que se hace es emitir objetos firmados que luego se va a poder verificar una cadena de confianza desde el objeto firmado y seguir toda la cadena de certificados. Estos objetos firmados se van a publicar en repositorios que luego van a ser verificados y van a ser consumidos de alguna forma por los routers para verificar la validez de los anuncios BGP que reciben. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de validación? Cada objeto firmado tiene una referencia al certificado con el que fue firmado. Y a su vez, cada certificado tiene un puntero al certificado de nivel superior. Entonces, acá es que se crea la cadena de confianza que nos permite llegar hasta la raíz de esa jerarquía, hasta el RUT Trust Anchor, y verificar la validez de ese objeto firmado. Decíamos que se combina con la jerarquía de administración de recursos. ¿Por qué? Porque cada certificado va a contener un conjunto de recursos. Y cada certificado que es emitido, firmado con un certificado padre, tiene que contener un subconjunto de los recursos del certificado padre. Es decir, que en términos de infraestructura de clave pública, tenemos los punteros que cada uno apunta al certificado de nivel superior. Y en términos de CIDR, o sea, de bloques y subbloques, cada certificado tiene que tener un subconjunto válido de recursos del certificado padre. ¿Se entiende? Más o menos. Cada certificado tiene un campo, que tiene un conjunto de recursos. Ese conjunto de recursos van a ser bloques, barra 20, el barra 16, o sea, los bloques que asignó el ACNIC a esa organización. Cuando esa organización emite otro certificado, por ejemplo, un certificado para firmar un ROA, ese certificado también va a tener un campo que tiene un conjunto de recursos, y ese conjunto de recursos tiene que ser un subconjunto del conjunto de recursos del certificado padre. Entonces, la organización recibió del ACNIC un montón de bloques y puede emitir ROAS para esos bloques que recibió el ACNIC. No puede emitir ROAS para otros bloques que el ACNIC no le asignó. Y ahora vamos a ver en un momentito qué son los ROAS. Entonces, lo que tenemos es un certificado de recursos. Dijimos, tiene un conjunto de recursos, en este caso un barra 24, un barra 16, y una clave pública, y está firmado. Es importante aclarar que cada certificado no almacena identidad. O sea, estos certificados no certifican, valga la redundancia, la identidad de la organización, sino que únicamente dicen, bueno, esta organización, X, no tiene el nombre de la organización, tiene autoridad sobre determinado conjunto de recursos. Pero el sujeto del certificado es un hash, no tiene ninguna relación con el nombre de la organización. Entonces, ¿cómo quedaría esta infraestructura de clave pública? Tenemos un certificado raíz que emite certificados y que a su vez esos certificados se pueden utilizar para firmar certificados de un nivel inferior. Entonces, acá se puede ver, bueno, lo que decíamos, en este caso es el mismo conjunto de recursos, pero este certificado hijo podría contener otro conjunto de recursos, siempre y cuando fuera un subconjunto de estos. Es decir, podría tener este barra 24 y acá en lugar del barra 16, podría tener un barra 18, siempre y cuando el barra 18 sea un subbloque de este barra 16. Entonces, hablábamos de ROAS. Dijimos, las organizaciones emiten ROAS. ¿Qué son los ROAS? Los ROAS son Routing Origin Authorization. Es la unidad de información que es la que contiene desde qué ASN se puede originar, qué prefijos. Entonces, los ROAS lo que contienen es una ASN de origen, en este caso el 10, y uno o más statements que dicen, bueno, determinado prefijo con determinado largo máximo. Ayer alguien había preguntado algo de esto, el largo máximo es para el caso en que nosotros desagreguemos los bloques, que podemos hacer en ese caso el anuncio de todo el barra 16, pero además, haciendo ingeniería de tráfico, queramos desagregar ese barra 16 y anunciar bloques más específicos. Ese ROAS permite un largo máximo a barra 24, es decir, que podríamos desagregar hasta barra 24 ese barra 16. Entonces, bueno, en este caso lo que dice es el bloque 10.1.1.1.0 barra 16, que puede ser desagregado hasta barra 24, va a ser anunciado desde el ASN de origen 10. Y lo mismo para el otro prefijo, el bloque 192.158.1.0 barra 24, con largo máximo, es decir, puede ser desagregado hasta barra 20, va a ser anunciado desde el ASN de origen 10. Bueno, cada ROA es firmado utilizando la clave del certificado de recursos que incluye, o sea, cada ROA incluye ese certificado, en este caso el número 34, y gracias a que incluye esos certificados, que luego se puede seguir la cadena de confianza para verificar la validez de ese ROA. Bueno, entonces, de forma simplificada, es más o menos lo que veíamos recién, también los ROAS tienen un periodo de validez. Entonces, lo que parecido a la diapositiva anterior, veíamos el prefijo, por ejemplo, 200.40.0.0 barra 17, puede ser desagregado hasta un barra 20, y va a ser originado desde el ASN 6057, y este ROA es válido desde determinada fecha hasta determinada otra fecha. Entonces, la estructura de RPKI del ACNIC tiene un RUT Trust Anchor, que tiene un certificado auto firmado, que contiene todos los recursos del ACNIC, es decir, todos los recursos que IANA asignó al ACNIC. Ese RUT Trust Anchor está offline, con ese RUT Trust Anchor se emitió el certificado para el ACNIC de producción, y es con ese certificado de segundo nivel del ACNIC de producción que se firman los certificados de los miembros del ACNIC, de los distintos ISPs que emitan sus certificados. Cada certificado de un ISP, lo que va a contener en el campo para el conjunto de recursos, van a ser los recursos que el ACNIC le asignó a ese ISP. Y así, el ISP puede emitir un certificado para un cliente, para un usuario final, o directamente emitir sus ROAS para los prefijos que él use. Entonces, lo que tenemos son CAs, autoridades certificadoras, que son las que emiten certificados, y en el certificado van a tener el bit CA prendido. Los ISPs van a utilizar este certificado para, como decíamos, firmar certificados de sus clientes. Por otro lado, vamos a tener un repositorio, repositorio que es público, en donde van a estar los certificados, las listas de revocación y los manifiestos. Estos repositorios son accesibles vía R-Sync. Y ahora vamos a ver qué otros entes participan. Vamos a ver que para hacer validación de origen, luego va a ser necesario tener validadores, que los validadores van a consumir, utilizando el protocolo R-Sync, la información de los repositorios. Lo que también tenemos como parte del sistema RPKI es una interfaz de gestión. Es una interfaz web, en donde aquellos usuarios que quieran utilizar el modo hosted, que es el que está disponible por ahora, pueden ingresar y solicitar la emisión de sus certificados. Entonces, bajo solicitud, LACNIC emite esos certificados para sus miembros. Entonces, decíamos, bueno, con RPKI se puede generar un montón de información, objetos que luego van a poder ser validados, podemos seguir una cadena de confianza, pero todo esto, RPKI, el sistema RPKI es una fuente de información. La otra cara de la moneda es, bueno, qué hacemos después con esa información. Entonces, está lo que llamamos validación de origen. ¿Qué quiere decir validación de origen? Bueno, como decíamos, los calles van a consumir por R-Sync la información de los repositorios, y luego se van a conectar con los routers, utilizando un protocolo que se llama RTR, que si bien ya está en uso, todavía se sigue definiendo en el IETF, y mediante ese protocolo RTR, el router va a poder solicitar a los calles la información que necesite para poder asignar un estado de validez a los anuncios BGP que recibe. Entonces, los routers se van a armar una base de datos, una tabla, donde van a tener prefijos con un largo mínimo y un largo máximo, y una S de origen, un sistema autónomo de origen. Entonces, utilizando esa información y aplicando un conjunto de reglas, los routers van a poder asignarle a los anuncios BGP un estado de validez. Ese estado de validez va a ser válido, inválido o no encontrado, not found. Si al recibir un anuncio BGP, el router busca en esa base de datos que se armó a partir de la información que le pasó el validador, el calle validador, encuentra un ROA que le dice, ese prefijo va a ser anunciado desde ese sistema autónomo, es decir, que coincide con lo que está recibiendo en su anuncio BGP, al anuncio BGP se le va a asignar un estado válido. Puede ocurrir también de que lo que el router tiene en su información, en esa base de datos que armó a partir de lo que le informó el calle validador, le diga que el ASN de origen debería ser otro. Entonces, en ese caso, el anuncio de BGP va a tener un estado inválido. ¿Por qué? Porque el ROA dice que debería ser anunciado desde otro sistema autónomo, pero el anuncio BGP que recibió el router tiene un ASN de origen que no coincide con el ROA. Entonces, el estado de validez va a ser inválido. También puede ocurrir que no haya información de RPKI para ese prefijo. En ese caso, el estado de validez va a ser no encontrado, not found. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos ese ROA que tiene dos statements, uno que dice 172.16.0.0 barra 16, que se puede desagregar hasta barra 20. Va a ser anunciado desde un AS10. En realidad, perdón, esto no es un ROA porque al tener dos AS de origen, sería información de dos ROAs distintos. O sea, un mismo ROA no podría contener dos AS de origen. Esta es la tabla que armó el router a partir de la información de RPKI. Y tiene otro registro para el bloque 200.0.0.0 barra 8, que puede ser desagregado hasta un barra 21, y el AS de origen debería ser un 20. Entonces, recibe un anuncio de BGP para el bloque 200.0.9 con AS de origen 20. ¿Alguien me dice en qué estado de validez quedaría este anuncio BGP? ¿Válido? Muy bien. ¿Por qué? Porque es un barra 9 y está contenido entre el prefijo mínimo y el prefijo máximo que indica el ROA. Si ahora el router recibe este otro anuncio, 200.0.0.0 barra 22, con AS de origen 20. inválido. Porque existe un ROA para ese prefijo, pero dice que se puede desagregar hasta un barra 21, y este anuncio es para un barra 22. Entonces, es inválido. Este caso, inválido, ¿verdad? Porque el AS de origen en 66, inválido. Existe un ROA para ese prefijo, ¿no? Porque el 200.0.0.0 barra 9 está contenido entre el 8 y el 21, pero el AS de origen en vez de ser 20 es 66. Así que es inválido. Y en este caso, que no tenemos información para el 189 en nuestra base de datos que armamos a partir de información de RPKI, este caso sí sería not found. ¿Se entiende? Entonces, el proceso es, el router recibe los anuncios BGP y consulta la información que tiene en su tabla. Ayer, luego vamos a tener una demo de nuevo, pero los que estaban ayer, Alejandro en algún momento, hizo un show en el CUAGA de la RPKI Prefix Table, y lo que veía era esa tabla de prefijos con los AS de origen que deberían tener. Entonces, decíamos, bueno, se reciben los anuncios BGP y consultando la información en esta tabla de prefijos de RPKI, se les va a asignar un estado de validez. Pero lo importante de todo esto es que RPKI es simplemente una fuente de información, como decíamos. Después la validación de origen la van a configurar los operadores y son los operadores de cada red los que van a decidir qué hacer con esa información. Entonces, podrían, por ejemplo, como muestra ahí, a los anuncios con estado válido asignarles mayor prioridad que a los not found, a los inválidos descartarlos, descartarlos, pero también podrían no hacer nada o también podrían descartar los not found. Eso va a ser decisión de cada uno. Entonces, es importante siempre tener presente que, por el hecho de que yo tenga un ROA válido, o sea, que tenga un ROA que hace que mis anuncios queden válidos, no quiere decir que de forma obligada todos los routers del sistema de routamiento de internet vayan a comportarse de igual forma con ese anuncio, con ese estado de validez. Entonces, ¿cómo interactúa esto con BGP? Nosotros, utilizando route maps, podemos, en el caso del ejemplo, asignar distintas preferencias. Entonces, el match RPKI inválido va a ser que, bueno, se ingrese en este route map si el estado de validez que se asignó al anuncio de BGP es inválido. Y en ese caso, en este caso del ejemplo, se le va a asignar una local preference de 50. En el... Match RPKI incomplete. ¿Ale, eso es así? Incomplete. ¿Y not found? No, bueno, eso va a depender, me suena raro, incomplete, me parece que debería ser match RPKI not found, pero lo podemos verificar. Y va a depender también del sistema operativo. O sea, validación de origen ya es soportado en las últimas imágenes de Cisco, de Juniper. La práctica que estuvimos haciendo ayer era con un cuaga. Bueno, así que va a depender del sistema operativo. Pero probablemente sea un error y que sea match RPKI not found. Pero, bueno, el ejemplo es que, utilizando route maps, dependiendo del estado de validez de RPKI, le vamos a asignar, en este caso, distintas local preference. Pero la acción, que en este caso es set local preference, también podría ser descartar, o también podría ser marcar con una community. Esto va a ser decisión del operador. Entonces, para ver el... como la visión global del sistema RPKI, tenemos, bueno, el internet simplificado ahí con algunos pocos sistemas autónomos. Tenemos el sistema RPKI, que tiene un repositorio a donde va a ir todos los certificados, ROAS, manifiestos y listas de revocación. Un sistema de gestión que, como decíamos, es una interfaz web en donde pueden autenticarse los usuarios contactos técnicos de las organizaciones miembros del ACNIC. Y por otro lado, tenemos los routers, que hablan BGP entre sí, y el calle validador, que va a consumir por R-Sync, la información del repositorio, y luego, por RTR, se va a comunicar con el router, para que el router pueda armar esa tabla de prefijos RPKI. Entonces, bueno, como decíamos, por R-Sync, el calle validador se trae la información de los repositorios, y valida esa información, y luego, alimentan a los routers, utilizando el protocolo RTR, para que el router pueda armarse con la información de los ROAS, esa tabla de prefijos. Y a su vez, luego que tienen esa información, los routers van a poder asignar distintos estados de validez a los anuncios BGP que reciben de otros peers o de otros participantes del sistema de rutamiento de Internet. Entonces, vemos que el proceso de validación está dividido en dos. Por un lado, se validan los ROAS como objetos firmados, es decir, el validador valida la estructura del ROAS, verifica con qué certificado se firmó ese ROAS y cuál fue el certificado padre, y sigue toda la cadena de confianza hasta llegar al RUT Trust Anchor. Y por otro lado, está la validación que realiza el router, es decir, que con los updates BGP que recibe, y esta información de RPKI, se le asigna un estado de validez. Bueno, esto es lo que ya comentábamos, que los contenidos de los repositorios se traen por RSync, entonces después los validadores pueden traerse de forma incremental el repositorio y validar los certificados y los ROAS, todos los objetos del repositorio, y luego seguir la cadena de confianza, o sea, criptográficamente verificar la validez de cada objeto. Y además, verificar lo que decíamos, la inclusión correcta de recursos, lo que comentamos al principio, de que además de la cadena de confianza de cada certificado que apunta al certificado padre, que los conjuntos de recursos que se incluyen en cada certificado, cumplan lo que decíamos hoy, de que tienen que ser un subconjunto del conjunto de recursos del certificado padre. Entonces, bueno, algunas conclusiones. Como decíamos, una de las funciones principales que permite que Internet funcione como lo conocemos, es el sistema de enrutamiento de Internet. Pero, por cómo fueron los orígenes de Internet, muchos protocolos fueron diseñados basados en confianza. En alguna época, todos los participantes del sistema de enrutamiento de Internet se conocían en persona y podían confiar en que el PIER les iba a anunciar lo que les debería anunciar. Entonces, como la seguridad de BGP, por cómo fue diseñado el protocolo, depende mucho de la confianza mutua. Hay determinadas vulnerabilidades. Entonces, son posibles determinados ataques o configuraciones erróneas. Como decíamos, no necesariamente las cosas malas que pasan en el sistema de enrutamiento de Internet son por mala intención, a veces también son por error. Entonces, los secuestros ocurren y cualquiera de nosotros podría ser víctima de uno de estos secuestros. Si tenemos una red y nuestro prefijo es secuestrado, los servicios que tengamos en nuestra red van a quedar indisponibles. Entonces, se ha estado trabajando desde el IETF, desde otros organismos de estandarización, para definir cómo podemos resolver estos problemas. Pero tenemos que seguir trabajando. Los protocolos todavía están siendo especificados. Como yo les comentaba, RTR, por ejemplo, todavía se está discutiendo. Hay en el IETF varios drafts en discusión que tienen que ver con RPKI. Y se sigue trabajando para mejorar estos protocolos. Y bueno, lo que comentábamos que es importante que les quede presente, que RPKI es una fuente de información. Es necesario que sigamos trabajando en el despliegue de esta nueva tecnología. Hoy por hoy, son algunos los routers en el sistema de routamiento internet que están empezando a hacer validación de origen. Muy pocos están, o creo que por ahora ninguno, están descartando anuncios porque resulten con estado inválido. Algunos están empezando, sí, a darle menor preferencia. Hay otros que simplemente están taggeando con alguna community o analizando qué es lo que pasa para decidir qué hacer. Pero a medida que esta tecnología se despliegue más, vamos a empezar a ver cambios en eso, en cuáles son las acciones que se toman utilizando la información de RPKI. Tenemos algunas herramientas disponibles. Ahí hay algunas. Ahora, cuando yo termine con mi presentación, Gerardo nos va a mostrar sobre el funcionamiento del sistema RPKI. En particular, tenemos un looking glass que pueden ingresar, por ejemplo, a un bloque y ver cómo está siendo anunciado y qué estado de validez le asignaría un router que esté haciendo validación de origen en base a si hay o no robas para ese bloque. Ahora vamos a ver una demo con esta herramienta y con algunas otras. Y algunos links de referencia al sistema RPKI de la ACNIC, a los repositorios. Y tenemos en labs de la ACNIC algunas estadísticas. ¡Gracias! ¡Gracias!